Nuestra asociación Deportiva y cultural Ha nacido en un peñón Y hasta tiene la moral La de la desalzada Del deporte y del honor Ha de ser, siempre ha de ser Nuestra, nuestra asociación Ali, 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 don Ali, 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 don El peñisco la es genial El peñisco la es genial Y su juego y punto no Le imposible ya le da Ali, 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 don Ali, 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 don Por saciencia y corazón El peñisco la será El peñisco la será Será siempre un campeón Un campeón Hija de la tierra y mar Nuestra, nuestra asociación Orgullosa siempre está En su estirpe y adicción Y en lo alto del peñón Corazón de la ciudad En su estirpe y adicción En su estirpe y adicción Lleno de honor y triunfar Ali, 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 don Ali, 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 don Ali, 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 don El peñisco la es genial El peñisco la es genial Y su fuego y punto no Le imposible Gloria le da Ali, 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 don Ali, 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 don Por saciencia y corazón El peñisco la será El peñisco la será Será siempre un campeón Un campeón El peñisco la será